A mí se me perdieron unos marshmallows, ¿tú sabes de eso? No, yo no le he visto los marshmallows Quítate la mano a la boca Yo no le he visto ¿Qué marshmallows? ¿Qué gotito? Tienen un relajo fuerte Hoy, el último en salir de la Casa Rodal te gana 15 mil ¡Caramba linda! ¿Qué te ha acabado de hacer? ¿Por qué te me ha dicho acaso? ¡Carlo, me diste! ¡Carlo, yo me voy a llevar! ¡Espérate, ya ya empezó! ¡Devuelve el baile! Oye, ¿la cómo es que te dio a ti, mi niña? Si va a empezar con la mierda, mejor quédate aquí y nosotros no vamos a la vaina Esta es tu mujer, la mujer no se le habla Vamos, vamos entrando Todo el que ponga un pie fuera ya está eliminado por los 15 mil Guárdalo ahí, que yo soy mala Mónate tú también ¿Tú quieres estar eliminada? Sí ¡Bum! ¿Me puedo ir? Entra Estoy eliminada Sí, pero no cobra ¡Bruh! Lo que hacía falta en el show de Carlos Duran Tenemos nuevas personas que son muy diferentes a lo que ya hay ¿Cómo está la producción? ¿Qué es lo que hacía falta? ¡Somos las mujeres polacas! ¡Somos las mujeres polacas! ¿Otra polacas? Ella otra polaca ¿No te acuerdas cuando te invitaste a nosotras? A la chunchi ¿Cómo? A la chunchi ¿Ya tú habías salido en el show de Carlos Duran? Claro que sí ¿Qué video? Buscando la mujer polaca ¿Cuándo te buscaba? ¿No te acuerdas? Yo te dije que estaba buscando y todo Nada más salido en la vaina La última es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué salían a la chunchi? Ah, mira Borré Déjame ver quién más Por aquí tenemos otras personas nuevas ¡Preséntate! Hola Mi nombre es Loiris La Fiora Activa Y La Fiora La Fiora está p***ando, ¿eh? La Fiora está p***ando En YouTube Tienen que buscar su canal Entonces, Dilein Como siempre Esto va a ser con retos, ¿verdad? Sí Entonces, vamos arriba ¿Cuál es el primer reto? Al niño, ¿cómo lo va a poner? Darling Darling Yo le pongo a un hijo mío, Darling Y por favor, denme dos tiros Ahí mismo ¡Pam, pam! Ya Salieron de mí Darling, ¿eh? No se va a llamar Iker Iker Como Iker Casillas Vamos a ver El mejor de la historia Vamos ¿Cuántas personas? El primer reto Dos Y el primer reto será Entre... ¿Qué nombre dijiste? La Gigi La Gigi y Camila Mejía Un beso Tienen cada una... Si Dilein Y quedaban a buscándome Huyendo a downtown ¿Eh? ¿Qué pasó? La guagua se me jodió Se me jodió la guagua ¿Huy? Está bien, está bien Está bien Siéntate ¡Sequina! Una pregunta ¿Hace qué tiempo? ¿Hace qué tiempo terminaron ¿Y qué tiempo duraron? Duramos casi dos años Y terminamos Ay, es el blanquito Es verdad Yo lo conozco ¿Y cuándo fue la última vez que ligaron? Eso está reciente No, no Es la ligadera No, no, no Mira, me da algún problema Dicen que no fue Te descubrimos Está lo mismo que estaría con Yer Qué suelta eso en banda Y mot... ¡Oye! 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 ¿Tú no me tenías que dar En el celular En el mismo No Por acto que tiene Yo te lo bendigo Ningún nada Ay, ay, ay ¿A quién le escriba? ¿A quién le escriba? ¿Está pidiendo permiso? No, no, no Para llamarlo ¿A quién? A Yriel ¿Terminaste con él? Sí No, Yriel me manda a punto En TikTok Igual que la Gigi Me encanta No le puede escribir Llámalo de inmediato ¿Hace qué tiempo terminaron? Hace como un mes ¿Cómo así? ¿Y él te prohibía estar en el canal Porque en el tiempo Estaba con él no venía mucho? No, en verdad Me estaba diciendo que no Que esto es lo otro Yo tengo que estar quitado De las redes ¿Él te mandó a quitar De las redes? ¿Y el OF? De todo ¿Y ahora vuelves a el OF? Sí, ahora yo vuelvo ¡Y ahora vuelvo a la Gigi! Ey, yo no Ey, espérate ¿Tú estás como muy feliz con eso? ¡Way! Ya, me vi muy feliz Muy feliz Repito, editor Repito Eh, Gigi va a tener Nuevo las redes ¡Eh! ¿Y dónde más? No ¿Y dónde más? ¿Y dónde más? ¿Dónde más? ¿Faltamos una? Sí, puro Oye, fue una red ¿Y la mujer tuya? La mujer tuya Yo lo veo en Telegram Pero, pero está bien Tú ves esa dimensión Esa diablura ¿Eh? Es tuya Es tuya ¿Te vas a hacer una pregunta? Una pregunta ¿Y cuánto tiempo te va a durar un home? Un mes Pues se me rindió Espérate, espérate, espérate Esa no es tú Es ya, eso es reciente Tienes que llamarme a otro Es a otro Pues llama a él Pero ahora Porque ya tú le escribiste Así que vamos Llámalo ahora Si no te lo coge Tienes que llamar a un ex ¿Le has respondido o no le has respondido? Ay, Dios mío ¿Por qué no me haces eso? ¿Uno le está en diario? Yari Yo tengo un problema Necesito que tú me ayudas El Uber El Uber comenzó a pasarse de fresco conmigo Y yo tuve que Ya tú sabes Él me apió del Uber Yo estaba aquí quedado ¿Tú me puedes pasar a recoger? Eh, pero Tengo una duda En la avenida España En un monte raro No lo voy a llevar Ah, está bien Está tuerto Lo voy a mandar ¿El hueso? Ok, se quedan callados Ambas pasan Pero Está raro Comenten de abajo Si ustedes ven como Arreglos ahí o no ¿Qué dice César? ¿Tú que estás acostumbrado A arreglarte con ex? ¿Qué yo qué qué? ¿Tienes experiencia Arreglándote con ex? Sí Sí Ahí hay futuro Ahí hay futuro todavía Pero parece que la Gigi Como que No sé Por ejemplo Ahora mismo Tú que eres un tipo comprometido Si te llama tu ex Que tiene un problema Que yo soy un tipo comprometido No presentate A una con ojo azul Y tú la bailes Pero eso fue en Colombia Carlos Yo estoy en República Dominicana Ay, ¿cómo que funciona? Allá tú tienes amor Y aquí no estás soltero No, allá yo tengo mi esposa Y de todo eso Casi casado Pero aquí Aquí ya eso es diferente Tú sabes que te lo ven en Colombia también Saludos a mi gente de Colombia ¡Qué huevo! También, mira eso contenido Eso contenido No sé Miren, sigue, sigue con la Gigi Miren, miren Tipo, está gagueando ¿Cómo entiendes? Debajo Yo no sé lo que está pasando Gigi, tú ves el futuro ahí Que pueden arreglarse En verdad Somos amigos Nos vamos a quedar así con amigos Unos amigos que le mandan a un location Y él llega a la avenida España Estoy mala No puedo vaciar mucho ¿Qué te dije? Que no te puede tragar eso Que eso no se traga Es haciendo batallas ¿Qué ella le da? Ella le da Para hacer unos remedios con limón Dicho que no Que eso da alergia Son las batallas Que me tienen así, Carlos Escúchame ¿Va a hacer otra cosa? Bueno, no, dije un jugo de limón No vayan a mal pensar Si van a poner chulia gente Y me avisan que me voy No, este canal no es de eso, muchachos Entonces, ¿qué? Que dile intajarte a chulia, Carlos Mano Por favor, un abrazo Por favor Atención Atención Tienen un relajo fuerte Ella tiene su novio El novio nada más se me tira de panza arriba Y me aplata Me deja como un estique, hermanito ¿Qué? ¿Tú son un chupón? Eso es un chupón Eso es... No, no, no Eso es obviamente una pique moquito Me lo han dicho en 72 videos Y entonces ahí A mí me ha pasado para el chupones ahí Te ve y se nota Sí, pero mira el moquito tuyo aquí Es el del dengue que tú tienes ahí hoy Jeremy fue al baño Y me dijo que él venía saliendo Jeremy Jeremy ahora el dueño del canal No, pero lo amas Déjame preguntarle Pregúntale Aquí nadie tiene privacidad Es la hora de grabaciones Si el chupón no tiene que avisarnos a todos Si hace una videollamada Llámalo por videollamada Que justifique el sueldo que Carlos le pague Carlos paga demasiado bien Él me da un sueldo por TikTok Cuando manda León y si todo ¿Cuántos son, Carlos? ¿Cuántos son? ¿Qué? 15 mil son Aquí en el show de Carlos Durán Porque la gente lo malentiende No se paga sueldo a absolutamente nadie A los camarógrafos Al don que salió en el video Que se fue viral un día Que se fue viral un día ¿Y cuántas veces te ha pedido cuál? ¿Cómo debe ese don? Le voy a subir el vidrio la próxima vez Voy a hablar así, discúlpame, ¿verdad? Escúchame, escúchame Vamos a hacer una cosa Como ellos quieren que esperemos a Jeremy Vamos a ir dándole un reto Un reto Si sale Jeremy está eliminado Escúchame, escúchame Yo tengo una pregunta serio Ella estaba fumando helio, era Ella se metió en helio, fue ahorita En serio, quiero una pregunta Escúchame ¿Tú estás forzando la voz? Te lo juro que no estoy hablando normal Te lo juro, por Dios Escúchame Eh, Gigi ¿Alguna vez te ha pasado que se te pone la voz así? Sí ¿Qué tragaste ese día? Muchas gracias Eh, ¿qué dijiste? La pregunta es Dilein puso en Instagram que no te tiren Que ella es que responde a todos los DM Que por qué te tiran las mujeres Que ella es que responde por ti Tú puedes no hablar hoy mejor Es que yo no me puedo concentrar en lo que tú estás diciendo Ok, que ella dice que Dilein puso en su Instagram Que no te tiren a ti al DM Porque es ella la que responde a todos los DM Dilein lo que le gusta el morbo A ella le gusta pelear con osito A ella le gusta tú y tú lo sabes Y me le vas a hacer caso porque te voy a hacer una vuelta en San Juan Hablé Ustedes van hasta juntos aquí ¿Que me va a qué? Se están metiendo con un **** Todos los que van a estar juntos, tío, si lo dije ¿Qué es lo que tú me vas a hacer? Juntos pa' siempre Y la boda es por intercambio ¿Qué es lo que tú me vas a hacer, San Juan? Un amarre Porque va a estar No dudo La boda de Dilein, eso es seguro Es por intercambio Ay, yo le pongo ya por intercambio ¿Y con quién te va a casar con osito? Contigo Con Carlos Durán, contigo Que los tíos votó Votó los tíos Pues relajo Yo tengo a mi mujer, Dilein tiene su hombre Tú estás soltero en todos los videos Y ahora estás casado Casado no Tengo a mi mujer Con la bolsa O sea, también O sea, bolsa Cuatro Esa ganada Con la buena gata Esa ganada Si van a hacerse el coro Por lo menos que se va a dar la rica Jeremy pidió cinco minutos ¿Tú estás **** de verdad? Sí Mis amigos, yo no puedo armar de él Rico, déjalo Que **** Rico Es rico, déjalo Está todo eso muteado Pero para que ustedes sepan Ustedes saben cuál es el verbo Que estamos hablando Lo que él está haciendo Mira, tú tienes que buscar Un poloche Que diga Carlos Madilén Y buscarlo por intercambio Para que lo pongamos Carlos Madilén Carlos más Dillén En un poloche Todito en un video No las tiene No Búscalo por intercambio Yo lo busco El hashtag El hashtag Carlin Dillén, Dillén deja la bolsería ¿Qué es esto ahora? Carlin Hopao Carlin Ahora vamos por Carlin Sara, fíjate Nada más pelean Después de eso No, mi amor Que la pelea es lo que más No una a nosotros Amor y odio Cuando duermen juntos Carlin Ah, no sé Mira Bocachula está muy pegado Ellas se entienden Entre los dos ¿Se entienden? Entre las dos ¿Qué tal de la red? ¿No te daba dinero a ti? Ay, sí En verdad Pagaba mi renta Me daba dinero así Randomly así 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 va a atacarlo contigo Mano Después del suelo Yo no le pago renta Ni a Dillén Ni a bolsa Ni a nadie ¿Cómo? ¿Qué tal que toca a Dillén? ¿Qué tal que toca a Dillén? Si tú tienes una novia ¿Tú no le pagas la renta? No, una novia Su papá no es su papá El papá tiene que estar Usted hace su cuarta Usted quiere vivir sola Haga su cuarta Ahora Si nos mudamos juntos Yo pondría la renta Es otra cosa Él pondría No la pagaría Él pondría ¿Qué tal que está ahí, Carlos? ¿Dónde está, Jeremy? ¿Qué es lo que está bajando? Bueno, pago para la derecha Ahí, para el segundo ¿Cuándo te pones para aquí? Unos nervios como que Como que va a despegar un avión ¿Parece? Acuérdate que el marido tuyo es Carlos No es Jeremy Ah, bueno Y seguimos Están esperando que me voten A Sotodito ¿Cuándo la va a presentar? ¿Qué presenta qué? Yo soy el soberano, ¿qué? ¡Corre, corre, corre! Una jipeta negra Enfrente de P.F.C. ¡Corre, que tú estás más flaco Ahora te descargaste El amplio, grande ¡Listo! ¡Aplauso que llegó tarde! No, no, no Me agarre esa mano Y qué sé yo Y tú te la vaste bien Oye, él me saluda con la mano Así, así, hermano ¿Cómo estás? Bienvenido Siéntate ahí Siéntate ahí Mira, ¿cuál es el reto que le toca a él? ¿Qué tipo llega tarde? ¿A él? ¿Quién es él? ¿Tú? Ah, yo ¿Qué estaba poniendo la plata de él? Yo pasé por un procesito, pues ¿Procesito? Sí, fuerte Yo espero que me ¿Qué vas a estar más flaco? ¿Te empezaste antes y después? Sí, lo que pasa fue que me comí unos taquillos anoche ¿Pelo ahí? Ah, yo voy a una tacada hoy Así voy a estar yo mañana Yo estoy aquí de las 2 de la tarde Tempranito, ¿verdad? Dile ahí Dile ahí ¿Por qué tú llevas tan tarde? ¿Por qué tú eres tan jablador? No te jalo, lo que pasa es irrealista Son dos cosas totalmente diferentes ¿Por qué? Te reto Tú me dijiste que íbamos para Luxury Punta Cana, ¿no era? Luxury Transport No, ya me habló de Punta Cana Pero yo dejé la maleta Gracias a Dios que la dejé Porque yo Él venía asustado Que dejó la maleta a botar Y venía para acá Pero yo me acordé que hay un Blue Mola allá Yo dije, ah, yo voy a comprar mi trapito allá Tienes que elegir Una persona del grupo A la cual le vas a hacer un chupo ¡Eh, oh, me gusta! Por favor, a mí Eh, bueno Que conste Solo tiene 3 oportunidades Si lo rebotan 3 personas Te puñito O sea que tú también Tú te tienes que convencer A uno de los 3 que elija El primero, ¿cuál será? Eh, Gigi Phi, mi amor, ¿qué tal? Gigi Phi ¿Te deja hacer eso? ¿Para en el cuello? No, a donde tú lo quieres Depende, depende Porque si elijo un sitio mejor Está bien ¿A donde tú lo quieres? Ay ¿Se vale en un brazo? Sí, se vale Ok Yo estoy experto en esto ¿Es más difícil? Sí, no me importa Ala, jala Yo lo hago Yo le despego el brazo ahora ¿Ya tú lo has hecho? Sí, es varias veces Ya Ok, vamos allá Yo veo a Gigi Phi Muy feliz también Eh, Gigi Dale para allá Yo no tengo experiencia Haciendo esto Si lo hago mal Arrodillate ahí Arrodillate A lo romántico Ay, Dios mío Trátame suave Me duele Ay, ¿qué? ¿Cómo? Pacho Espérate Ya voy a A probar una inyección Él le da como Con una inyección ¿Tú viste? Pa ver la vena Póngamele la tirita No, ya vengo Una, dos Pa' que él le cuenta Pa' que ella se prepare Dale Tú no estás acostumbrada Mamá, ya esto Está como inventando mucho, ¿no? Momentos raros En el show de Carlos Durán Ven acá A ver si eso pasa por Se ve en cámara Como Entonces le damos Diez minutos Si no se ve morado Lo tiene que volver a hacer, ¿ok? Ah, eso está bien Yo lo voy a hacer No está triste ¿Qué tú haces con ese vaso Ahí vacío? No, realmente Este vaso me agrada Se ve como tan bonito Pero más bonito Se viera como con un romillo Algo alcohólico ¿Quieres que te brinden un romito ahí? Sí, algo como por aquí ¿Cuánto tú pusiste pa'l coro? Nah, no, yo no tengo que poner Ah, no, bueno Yo devuelvo ¿Tú nada más pones la boca? Sí, el vaso Yo traje el vaso ¿Y hay que brindar? Hay que brindar ¿Qué tú aporta el grupo? La presencia, el amor La fraternidad Los chistes El apoyo moral El apoyo civil Y el apoyo de obras públicas Pero por lo menos Tú vas a poner pa'l comida ahorita Tampoco Es que me la brinden Véjalo ahí Comenta debajo Al pana tuyo que igual Ok, entonces Dile, ¿cuántas personas El próximo reto? Dos personas Dos personas Atención No sea transfóbico Los próximos Ahora le toca A dos que acaban de estar Indirectamente en un castigo J.G. Fit y Jeremy Lo abra Ábreme, ábreme Que me voy Luxury Transporte Además de Luxury También es pila de seguro Tú no puedes abrir Adentro Aquí tenemos todas las seguridades Dile, ¿cuál es el reto? Cada uno Le va a mandar Una foto en traje de baño A su quinta persona De WhatsApp Ok Y tenemos que verificar Dile, ya estoy todo el modo Trabajo en traje de baño No puedo esa cara Voy a poner una cara De que Ay, me fuñí Una mujer Que hace un red with me Que dura subirse el pantalo Como diez horas Yo vi un video Manito, yo vi un video Agárame ahí, mire Ah, tú lo viste Atención, bolsa Mira, mira, mira Oye, hasta la cagada Con esto Yo hacía así Con esto Esto fue una cosa loca Esos videos Oye Que subes esos videos Ves lo que te ha ido Que es lo que te ha creado Mi niño Dile, en qué lo que te ha pasado O sea, me gustan ver los videos De Getting Ready With Me Bella, Gigi Fifth Y de Pamela Breu Y de Pamela Breu Y de Jelen Blandi Y de esa influencer Así Carlos, yo siento que ya debe de haber un cambio en el show de Carlos Durán Estoy de acuerdo Comenten debajo Qué cambios quieren en el show de Carlos Durán Es momento de un cambio Y un cambio real No como el de nuestro Ay, Dios ¿Cómo se están pagando el CRM? Cabe yo decir que no como el gobierno No un cambio de Dilein Que ya está bien Es un cambio de vestimentas Tenemos que vestirnos diferente A venir aquí ya ¿Cómo te gustaría venir cambiado? Es algo como Como estraple Vaina, bermudita Estraple ¿Qué es estraple? Estraple es como Algo como corto Y estraple Estraple Ah, ok Casi igual Es un estraple ¿Qué más? Exactamente Como bermudita Vossel Vossel no No, pero pueden venir en bermudita ¿Tú vas a venir en boxe? Claro, esto no es nada Esto es una vestimenta normal Canal de monetizado No, para nada Ay, sí Las mujeres deben venir En minifalda como yo Es sim Aprobado 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 Me gusta Está bueno eso Ese sí me gusta Mira, dale No, ya eso es personal Mira Lo novel pop Yo lo vi más feliz Que yo ahorita Cuidado, Carl Muy feliz Saldate tranquilo Estamos en dominicana Tú puedes Sí, estamos en el RD Vamos Ey, yo quiero tener ese video Pero de espectador Atrás de cámara Con chile Yo grabo Yo grabo Yo grabo Ok, entonces ¿Cuál es el reto? Que tienen que mandarle una foto A en traje de baño Mira, mira 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 Yo no sé No lo interrumpa No lo interrumpa Déjame ver A la de nuevo A la de nuevo Ah, porque no lo haces de nuevo Mamá Eh No te veo como así A la de nuevo Que ellos Cambian a la jorkoy y ahí se puso Yo voy a mandar un strike A mi canal no es a él Porque Paul estaba feliz Yo no entiendo por qué él estaba feliz Porque yo quería unirme Que se una Que se una Que se una No, pero es muy feliz otra vez Verdad, me veo Sí, sí, demasiado Está raro este video No permito que él sea una Por el respeto a José No, que no me respeto Porque nunca me he respetado tanto a mí Entonces Gigi Vas a mandar una foto Vamos arriba Yo tengo que verificar Verifiquen ahí también Tenemos que ver cuál foto es Subele el brillo Subele el brillo Subele el brillo Que nos dé varias opciones Para saber cuál es la mejor Gigi Ale, tú estás soltero Yo 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 1, 2, 3, 4, 5 Mi mejor amiga Que cheposa No tengo la culpa No Mira, Ale y yo Ella el chivo par Ale y yo te podemos ayudar A elegir Una de las fotos Qué cosa aquí Es verdad, déjame ver Acho 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 ¿Qué hace que a él lo dijo delay? Te veo, te veo supervisando muy supervisado A ti qué tipo A ti qué le importa A ti qué le importa A ti sí, a ti Buen intento paposo Déjamelo aquí Deja que se lo mande la mejor amiguita Cumplió No pongan el no ¿A quién pongan el no? Se lo mando ¿A quién? El nombre no lo ponga Ok, pero tiene que decir ¿Qué te dijo entonces? Ella no me ha dicho nada ahorita Nada, tú no le escribiste nada Yo simplemente lo mandé Yo me mandé un secretico Veo, ole que entonces subo una semana de poses Ella no se va a enterar en YouTube No se va a enterar en YouTube Tampoco, ni aquí tampoco ¿Cuántas personas en el próximo reto? Dos Dos personas, vamos a ver Y los que tienen que estar en el próximo reto son Estrenándose la Frida Dancer y César Calcaño César, tienes que sentarte de este lado Frida, ¿te dicen Frida por Frida Kahlo? Sí, por la ceja Ah, por la ceja Ya, ya le llegué, le llegué El primero en quitarse los zapatos Solamente utilizando la boca Pasa, el otro pierde Sus manos no pueden tocar el tenis Ok Una, dos, tres No puedo Voy a necesitar un picote Tésar lleva el primero Son los dos Ah, mira Me está usando a mí Ella está aquí con los tenis Pueden tocar con la mano Mira, mira un poco Mira un poco de la de Mira un poco de la de ¡Temí! ¡Temí, mi amor! Frida Falta en la media, falta en la media ¿Falta en la media? Sí ¿Pero tú dices zapatos? Zapato y media Con la boca, con la boca de la media ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que tú puedes! ¡Esperame, espina! ¡Que puedes! Es el juego si la rompe ¡Ay, loco! Es imposible Es imposible Está bien, está bien Voy a modificar las reglas No pueden utilizar las manos Después cualquier otra parte del cuerpo Vamos César Vamos Frida Frida lleva una ¡Ay! ¡Ay, mi vida! ¡Ah! ¡Fraga, por la vida! Te fuiste César César ¿Cuántas veces tú has venido a la Casa Rodante? Aquí hay trampa, Carlos Aquí hay trampa No hay trampa No hay trampa Aquí se hacen las cosas bien Por las reglas y por las leyes Exacto No es por apoyar a César Pero ella Ella Sí Se quitó los tenis con los pies Y él se lo quitó con la frente La gorra y con todo Yo quería esperar a que ellos terminaran Porque lo hicieron trampa realmente Pero estaba poni verlos Yo usé la gorra Yo usé la gorra Pero dile Espérate Vaca, vaca, vaca Qué mano imposible Pero vaca Tú dices Tienes que quitarte los tenis, ¿verdad? Después de repente Dí que la media también También me tenía que cortar Mira Dile, tú tienes un desastre Tú no escuchaste, Carlos Aprende a escuchar Desde el momento Que tú utilizaste la gorra Y tú me usaste a mí Pa' quitarte los tenis Los dos perdieron Pero El reto es inválido Yo simplemente dejé que ustedes terminaran Porque estaba divertido, velo ¡Ay, qué rico! ¿Y qué diablo fue eso, Carlos? No me comentas, años El video iba mal Ahora va a peor ¿Cuánto p*** de este canal? Arrancando por 10 Mira esta ¿Qué has hecho mi mameo ahora? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Y tú no te has comprometido, Camila? Editor, mándeselo a la pareja de Camila No sé Cada uno va a tener 100 pesos Y va a tener que comprar un presentador Sin utilizar ninguna palabra relacionada con eso No se puede decir Nada de eso Ni marcas tampoco Tiene que esperar que se lo vendan Sin decir nada relacionado con eso Dame un gorrito de cumpleaños Tú sabes, para abajo Un gorrito, un gorrito Un gorrito Un gorrito, ya Un gorrito de cumpleaños Dame un No, dame un gorrito Ni que para Dale para allá Devuelvo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ábreme aquí ¿Qué es lo que? Míralo aquí de una vez Para que no me digan Para que no me digan Ábreme aquí Para que no me digan De una vez Míralo ahí No voy a... Espérate, espérate No voy a enseñar la marca Adivina 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 Que entre Que entre para tu casa Adivina ¿Qué es lo que? Ah, entre Tres, tres Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí ¿Qué tú dijiste? Un gorrito, un gorrito Ay, sí Me funciona Yo tengo esto mismo ahí abajo ¿Me gustaría usarlo con esas figuras? No, mi hombre Lo que pasa es que somos mujeres Mira que sexy come Mira que sexy come ¿Qué soy de mujer? ¿Cómo es mujer? A ver ¿Cómo es mujer? Ah, habla de orden Déjame ver No, no, no Ese es de mujer Carlos Lo de mujer son más grandes Carlos Bien grandes Abrir con los dedos No con objetos cortantes O dientes Conservar en un lugar fresco Señores, por si acaso No usen eso No ahorren con ese tipo de cosas Que sale más caro Los pamperes Y la vaina No ahorren con eso Compren funda negra mejor Y no gasten su dinero Dale la vaina Dale la vaina, por favor Mira Carlos ¿Tiene una de las que te gustan A ti en la portada? No, esa no me gusta Ah, discúlpame, está bien ¿Se parece a Britney Spears? Eh, le voy a dar un ¿En qué? ¿Se parece a Britney Spears? ¿Cómo en los ojitos? Es una tipa que tiene un tinte de farmacia ¿Se parece a Britney Spears? ¿Quién es? ¿En qué? Bueno, después de caer en depresión Sí, después de hace par de trajos ¿No quieres probar? No, gracias Bueno, le voy a dar un tinte de farmacia Bueno, le voy a dar un tinte de farmacia Y después dice que por qué No, no, conmigo no Conmigo no Que tú le preguntaste Y tú tienes que responder No, porque eso se va a botar Que se lo den No, tú no quieres probar con ella No se está jablador, Carlos Se lo pone a Osito Oye, lo que ella terminó con Osito Ah, ya está con Osito Y ya agarraron a Osito Ya agarraron a Osito Y me mandaron su Instagram ¿Lo agarraron? Sí, me ha mandado su Instagram ¿Qué es lo que tú tienes ahí en la mano primero? Bueno, tengo Abrin ¿Enséñalo, enséñalo? Tengo Abrin Spears aquí Ella está innovando en el área Ya que no la está dando cantando Yo le doy muchos consejos a mi amiga Ella me llama Y yo le digo No llores, saca algo Abrin Sacó, Abrin Spears Sí, somos amigos ¿Por qué tú le incitas al pueblo? Le incito al pueblo No comprarlo Ella es mi amiga Pero no la apoyo mucho Porque eso son cosas malas ¿Tú entiendes? En eso no se ahorra, ¿verdad? Ahí hay que pagar su dinero El ahorro es mejor Si tú buscas par de fundita negra La abstinencia Él siempre empieza a hablar bien Y lo termina dañando ¿Cuántas personas en el próximo reto? Dos Las personas que estarán en el próximo reto son Camila Mejía y Paul Tejeda Soy diablo, diablo, diablo Cada uno tiene que enseñar El DM más famoso que han recibido Y Carly y yo lo tenemos que leer en voz alta ¿Tú sabes cuál es? Ay, no, no enseñé este Tiene que enseñar ¿Este es el más famoso? El mío Dime a alguien más de ahí Una vaina Y yo lo vi Y ella me dijo que le tire para que lo borre ¿Qué persona? No sé Ay, mi amor No te lo enseña a Camila No te lo enseña a Camila Yo quiero decir algo Si algún día Si algún día yo me meto en problemas con alguien ¿Qué? Y yo elijo una persona para defenderme Yo elijo a Camila Yo no puedo decir de quién es ¿Quién es? Yo no puedo decir de quién No lo diga, no lo diga No, no, loco No lo diga, no lo diga No, no, no lo diga Pero es de una artista dominicana No voy a decir nombre Que le ha tirado a Paul Le mandó 100 Le mandó un 100 No sacó 99, Paul No, sacó 100 A una vaina como Él con su pajarería, ¿tú sabes? Yo quedo loca ¿Yo quedo loca? Yo estoy que me bebo toda la vida ¿Qué pasó? Nada Yo estoy como la piria Yo qué caso Dile, enseña a tú El más famoso Seguimos ¿Cuántas personas para el próximo reto? ¿Eh? Ella te enchime Ella no te en reto Dos personas Cojopao El próximo reto Lo tendrá que hacer Boca Chula Tienes que llamar A tu mamá Y decirle que embarazaste a alguien ¡Ay! ¡No te en reto! ¡Ella no lo va a creer! No me creo que yo preñe Lo que se pone feliz Mi mamá se pone feliz Dice Gloria a Dios Tanta rodilla que di Ya déjate preñona mujer ¡Ella no escucha! ¡Ella no escucha! ¡Vocéale! 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 ¡Mai mira! ¡Preñá una! ¡Preñá! No fue a tu papá ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! Tú no sabes que yo embarazo a una muchacha ¡Mira qué! De verdad En serio No, en serio Yo no sé qué hacer ¡Ay! ¡Qué bueno! Va a tener un hijo No, de verdad De verdad Ra De verdad No es relajando Va a tener un hijo Va a tener un hijo Es que yo no sé qué hacer ahora ¿A quién? Que yo no estoy aquí Yo no estoy en el show de Carlos Durán hoy Ella le dice que estoy en el show de Carlos Durán Y le dice que no estoy aquí Mira dándolo válido Porque la reacción La reacción fue buena Pero Yo no estoy aquí No, yo no estoy aquí en el show de Carlos Aquí Yo no estoy Yo no estoy aquí Ay que bueno Va a tener un hijo Más fácil ya te deja preñar Tío Ya le interesting La tía sabe lo que tiene No, yo no me voy Aquí no, aquí no Y cuantas personas Los próximos en tener que hacer un reto Estrenándose en el canal La Fiol y Loiri S.B. Con la risita ¿Cuál es el reto? Vamos a ver, ¿cuál es el reto? Cada El reto de ahorita La primera Tienen que grabar con sus celulares La primera En conseguir un café No lo digo La primera En conseguir un café Gana ¿Para quién? ¿Para quién? Porque ya no saben Ah, para Carlos Espérete, que falta un detalle que no saben No, no puede decir cómo Tienen que tratar de adivinar Y tú te lo vas a ver y te lo traes mal Cuando ya se vayan yo voy a decir cómo me gustaba Y si ninguno me gusta Entonces ninguna pasa Yo le iba a decir que cómo te gusta Si no que te tienes que gustar lo que traigan Empieza el tiempo en 3, 2, 1 Ya, dale Vamos arriba Algunos centímetros más tarde No han llegado No han llegado Ellos cogen para la fe, para donde yo vivo Para allá, para el Sanchez Que no hay para allá El café tiene que ver Ellos pidieron, ellos pidieron docenas de café Para todos que están Son nueve en el canal Yo creo que ellas están haciendo la fila de Starbucks Así Él es un tiempo ilimitado ¿Perdieron entonces? Pues ya, eliminadas No, 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 no Están frías, están frías Están eliminadas ya, Carlos Ey, búsquense a la fiol Búsquense a la fiol en YouTube ¿Cuándo la liga? View feo Que más de medio millón de views Nani Flow Búscala Vamos a buscarla Vamos a buscarla esa niña Búscala Vamos a meter con un camarógrafo Toma Mírala ahí a ella Espérate Yo le voy a decir algo a ella Buenos días Miren Ya quiero que ustedes van allá con el café Una pregunta ¿Eh? ¿A qué hora? ¿Tú tienes dinero? ¿Tú tienes dinero? Mira, regálame un café, mi amor Bebé, regálame un cafecito ahí Rapidito Chiquito Un poquito Gratis Uy, es que me voy Mi amor, no tengo dinero ¿Qué pasó contigo? Es que están en la cartera Y están allí Ella salió a comprar el café sin dinero Vamos a ver con qué ella va a llegar ¿A Carlos? No sé No sé decirte No sé Un secreto ¿Un secreto? El secreto mío es que tú vas a llegar sin café ¿Sabes? No, yo no Gracias, mi amor ¿Cómo se llama este? ¿A Carlos no le gusta así? Ese es un ofrecillo, gratisillo que me dieron ¿Quiere un poco? Sí Déjame probarlo primero, ¿no? Uy, ua Ahí Ahí ¿Y qué fue? Ay, pues ya me quiere más Espérate ¿Ya tú pediste el tuyo? No, tengo que esperar que ella lo pida Ahorita llega ya primero que yo Estamos aquí a ver si no hacemos un pie O señor ¿De qué tú pediste el tuyo? Del que me lo den Yo nomás tengo 100 pesos Acuérdate que es como le gusta a Carlos Yo supongo que es dulce Yo supongo que le gusta un poquito a Margo No puede pedir a Margo Uu, 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 ah Tan fea las dos Tan fea las dos Vámonos ya Bueno, tuvimos que venir a buscarla Porque ellas no estaban en progresar ni en avanzar Ven, Chiri, muévete Permiso, permiso Gracias, gracias, gracias Mi amor, entra que tengo calor, por favor Ellos me regalaron un café Ah, ¿tú eres Jeremy? Ah, un cafecito Me dieron, sí ¿Tú fuiste con una copa? Sí O sea, tú ibas esperando el café Sí, yo estaba aquí Y salí primero que ella Jeje, qué chido Ve acá Entra y cierra, ven Ok, veredicto final La Fior llegó con este Limpiecito ¿Qué fue? La Fior llegó primero con este café negro, ¿verdad? Totalmente negro Sin azúcar o con azúcar? ¿Ambos? Ambos sin azúcar Le quiero dar un aplauso a ambas Porque sí es negro sin azúcar Que me lo veo Pero uno vino todo regreteado Y llegó más tarde Entonces quien pasa el reto Definitivamente es La Fior Carlos, yo tuve que llegar A decirle Regálele los cafecitos Porque ella me dijo Te voy a regalar uno Y yo, regánalo tres, por favor Y dame la copita Por eso fue Porque ya andaban sin cuarto Ya me pidieron prestado Y yo nunca tengo Ah, tuve el tiempo que duraron ¿Por qué no tenían cuarto? No tenían dinero Esto es regalado Sí Dilen, yo me imagino Que tú vas a dar ahora Un anuncio Por el intercambio A cien pesos Están en el café Starbucks Ay, el diablo Pues ya lo va a hacer de verdad Ay, y tú relaja con Dilen Con eso Sabes que JP Está dando anuncios The best coffee Señores Yo admiro a todos ustedes Que siguen Adelaide en Instagram Y todavía no le han muteado Las historias Ya yo le mutié las historias La mejor La mejor ¿Tú has visto un carro ¿Tú has visto un carro De Nascar o de Fórmula 1? No Repleto de anuncios Así es Así es Así es verdad Yo me voy cuidando chapa Esta es la que me pade En esta historia Yo no sé si fue un favor ¿Quiere uno? No, es pura y dulce Me gusta dulce Lo que pasa es que yo me di Donde venía el programa Medido 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 Gracias Por lo menos Él lo hace como el gantel Tú lo haces Y me dio un estrayo Carlos Aquí hubo trampa ¿Por qué? Porque quien preguntó Dónde estaba el café Fui yo Y ella escuchó Y se me adelantó ¿Eso era parte del reto? No, parte del reto Es que le regalaron el café Por mí, mi amores ¿Saben? Que si no Ya se quedan en una esquina ¿Qué te tiene que dar? ¿Papagate por eso? Ella me tiene que dar Alguillo ¿El qué? Alguillo Y Brinespeed ¿Dónde está? ¿Qué tú quisieras de ella? Quisiera como Aparte de 10 mil pesos En una novela de YouTube También Que le ponga A un personaje principal Jeremy También Y mira Ella Ella Batiendo la mano En el bolsillo Sacándome el celular Y yo soy el que tengo que callarme ¿Qué es la mitosis, José? La mitosis es una experiencia Muy drenada Por la sangre Con los glóbulos rojos Blanco y azules ¿Con los glóbulos? Blanco, rojo y azules Es otra referencia ¿Cuáles son los glóbulos azules? Acá en el cerebro Lo que te hace a ti pensar En el contenido Parece que Dilein Tiene los glóbulos rojos Muy activos Son las neuronas No Eso no existe Esto lo crearon Para desvincular a las personas Y no enseñarle cosas buenas ¿Onda por qué Habla en este canal Juntos? Toma, toma, toma Me metete eso ahí Toma Pa' que deje Véselo tú, mi niño Véselo tú Una rosa Una rosa Una rosa Que bajo Digo Que chulo huele Si me mandan algo Medio, dos, medio, dos, medio, tres Una galleta Y me reseteo Caigo arriba de Dilein Oh, un rayito Que rico Y ya Gracias Un rayito que rico Si, lo que pasa es que te electrocuta y se te sube por ahí abajo Entonces como cuando te toca Vamos a dejar de escucharlo ¿Cuántas personas en el próximo reto? Tres El próximo reto será entre Alex, la Gigi y Camila Mejía Demasiado buena en el mundo Sin ti el mundo se acabaría Tú eres la mejor Tú eres presidenta Camila Mejía ¿Por qué tú arrancaste con eso? ¿Eh? ¿Por qué tú arrancaste a decir eso? Porque ella es una persona coloquial y muy respetuosa ¿Qué significa coloquial? Algo como colocado Si tú hablaste de un tema como tú lo colocaste es coloquial Es todo lo que tú pongas Ahora Dame un ejemplo El micrófono es coloquial ¿Por qué? Porque me lo colocaste pa' yo hablar Mira, mira lo que dice Camila Lo que va a decir ahora Camila Ponerme el micrófono Él dijo Que si yo quedé a las chicas Yo le dije que ya pedirnos parte de las chicas Ay, yo quedo loca Pues nada No, 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 no Nadie la ha sacado No, no, no Nosotros no somos amigas La quiero mucho y todo Pero nada malo Pero ya Llegó tarde, llegó tarde No Llegaba pero no No fue por eso Por Luini Ella decidió enfocarse en otras cosas Y se le respeta, Carlos Por su crecimiento Por mi mejor Por mi mejor Me dice Jeremy que sí Que le está creciendo Ah, bueno Bueno, sí, le está creciendo Y su crecimiento también Personal ¿Y cómo tú sabes que le está creciendo? ¿Él qué? No, hablaste tú Porque tú y la Piri tengan su cosa Dile, yo te he dicho Amiga, tú sabes que yo te quiero mucho Yo te he dicho que revise las conversaciones Que tú tienes de niño con la Piri Está creciendo bastante Paola, ya cambió su celular ¿Qué es lo que dije, Carlos? Carlos, ay Dios mío Piri, excusa No vamos a poder hacer reto de estrella Espérate que esto es una novedad fuerte Una noticia Sí, gracias Atención República Dominicana y el mundo ¡Entero! Jeremy les dará una noticia Solo para ustedes Primicia Muy buena Primicia en el show de Carlos Durán Primicia, muy buenas tardes Jeremy reporta aquí Eh, le voy a indicar lo que pasó La Piri y José Aria salieron del baño A las 12 de la noche de una discoteca Voy a reservarme el nombre Porque esas personas son Poppy ¿De Roca? Tú hablas demasiado Mi niña, pero ¿De Roca estaba haciendo algo? Lo digo, lo que estaba haciendo Sí ¿Puedo que se quede callada? Sí Está meneando el a Semipopi bailando Yo estaba con... Te amo, Jeremy, te extrañé ¿Y Lei? Que le pegó al semi A semi, así, a cuadrado y todo Semi, perdona Pregunta Hay dos tipos de baile de reggaetón El circulito pegadito O le estaba... Esto es el copiado ahí Ahí está vosotros El cuadrado, ¿está? Oye Ella estaba haciendo el triángulo, eh ¿Cómo el triángulo? El triángulo Es a subir, vas a... Siqui, siqui Yo no bailo Es que se da dos tragos Está quedado, lo da todo Dile, ¿y cuál es el próximo reto? Sácala a tres personas Mira, sinceramente, por favor Estamos buscando una productora Suéltame Estamos buscando una productora decente Que se ponga para el video Deja de sobarme La Gigi, Camila Mejía Y el otro La Gigi, Camila Mejía Y uno de los nuevos el Poppy fue, ¿verdad? Ya está metiendo Y no me lo ha dicho La familia está creciendo Show de Carlos Durán No Envíelo a Showcarloduran.info Arroba gmail.com Gracias Yo los voy a depurar Ok, ¿cuál es el próximo reto? Tienen que sentarse los tres aquí Vamos, los tres Llegame esa copa, por favor Que parece que... El verdadero arranca grasa Ay, el diablo ¿Y te va a poner como delay? Te pego lo de delay, disculpa Tú debes 160 y tú 80 en este video Oye, que él se la va a sacar pa' Oye, ahora El jabón Yo no he visto 160 mil pesos juntos ¿Tú cobraste más de ayer el mes pasado? Dios mío, qué locura ¿Cómo? ¿Diablo, delay? ¿Pero tú ganas cuarto? Más Villa Palmeri Tú estabas en el Punta Cana Que te pagan tu cuarto Atención Vamos al reto Gracias Villa Palmeri no le pagan cuarto Pero es por intercambio Ella va para allá Da tabla con Osito Claro, y se mete en la piscina Y dice que con la comidita Con este macaraco ¿Qué sabe lo que le hace Osito? Mi niña Osito duerme en una habitación Ella lo coge de cuatro habitaciones Osito en una habitación Y ella con la prima en otra Coge yo a ti que Osito va Porque cuando ella estaba en Punta Cana Yo me he hallado Que yo me he hallado Osito en la peluquería Y ella estaba subiendo historia en Punta Cana El primero en comerse los seis marshmallows Y abrir la boca Con la boca vacía Empieza el tiempo En 3, 2, 1, ya Esto hace esta Ale Me sube Siento como que Ale tiene mi experiencia Que la llame Lábrame ahí Mírala Mira Tienen que abrir la boca No No La tragalaga me dice ¿Qué te dice? La tragalaga Lo que a mí me preocupa Es que tú lo dices feliz No, porque Él lo dice feliz como que él es Manuel 30 Manuel 30 a la tabla 45 Por el video de ustedes Manuel 30, loco Mi grupo entero Cuando no sabemos qué decir Manuel 30 La tabla 45 La tabla con un Gingingo Mejor Ah, buen provecho ¿Qué dieta Gigi? Por eso ya no se lo comió Ah, pero ella sigue Ella sigue marcando Y ya perdió Gracias Yo me lo harte Después de él Sí Eran dos ganadores Un dos ganadores Uno que se va Dale al paso Quedamos suave con la Gigi Y eso es que yo quería hacer un reto con la Gigi A ver quién se va a quedar con el nombre de la Gigi Oh Atención Párate Ale Que tú pasaste Ponte allá Y tráeme a Gigi Que hay un baba Hay un baba En la avenida Hay un baba No, no un baba Un baba Jeremy A mí se me perdieron unos marshmallows ¿Tú sabes de eso? No, yo no le he visto los marshmallows Quítate la mano a la boca Yo no le he visto ¿Qué marshmallows? ¿Quién? ¿Qué ha sido? Abre la boca, por favor No, que tengo Que me hice la operación de los wisdom teeth ¿Tú te comiste mi marshmallow? ¿Qué? ¿Y qué es eso? Comenten debajo si fue el que se comió mi marshmallow Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí entre las dos Gigi del canal? Bueno, yo soy la primera a originar la Gigi Y vino Joeta, cogió, robó mi nombre porque ella se llama Gloria Y campeón ¿Cómo te llamas tú? Angélica No, ninguna se llama Gigi No, 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 pero, pero Las dos Gigi me caen muy bien, las quiero mucho, son muy bien ¿Cómo tú entiendes que deberían de decidir cuál es la mejor? ¿La mejor? No podría decirlo en cámara, pero Tú puedes ser el árbitro Sí, yo podría Yo podría Respeta Eh, César, tú vas a ser árbitro, ¿quién gana? Oye, que manden todo por Telegram, las dos Y ya, votamos como gente adulta, ya, porque ¿cuál es la cosa? Ya, porque uno tiene ganas Eh, ¿por qué? Por Telegram, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué es lo que tú quieres? O sea, que manden por Telegram O sea, una encuesta del nombre ¿Quieres un Get Ready With Me de las dos? El nombre A ver cuál es la más bacana cambiándose Sí Respeta Mira, que corta, corta Ese tipo Atención colombiana Ese tipo no sirve ¿Lo puede votar? Carlos, es un hombre de fe ¿Cómo en Dominicana? No, 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 no En todos los países que me están mirando Yo soy serio, tranquilo Y hay pruebas de él ¿Tienes amores o no tienes amores? No, Carlos Yo estoy bien Mira la cara de Ale Como Ale Me ama, mi mamá me mima Todos me aman ¿Quién te preguntó eso? Libro, Nacho Dale Él sí tiene su amores con su colombiana Lo que pasa es que como ella no es de redes Él piensa que no ve nada No, 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 no Señora, yo estoy bien Yo estoy soltero ¿Tú estás? Yo estoy soltero Yo no vivo en Colombia Ya yo vi que ese hombre se va a quitar lo tenis Ahora siempre él solo con la boca Y entonces vamos a hacer un competencia Un reto para el nombre de la Gigi en verdad Comenten debajo si ustedes entienden que vamos a hacer un video a ver cuál es la verdadera Gigi del canal Adivina quién ganó ¿Ya ganó una? Sí, ganó la Gigi Qué cura Qué hombrecito más complicado de escuchar Dos parejas Gracias Ok, cuatro personas Hasta ahora solo eliminados La Frida y la Gigi, ¿verdad? ¿Y quién más? Ah, es verdad Ey, es verdad que hay que buscar cuál es la Gigi real Porque me confundí casi borró Gigi Fil ¿Tú sabes cuál es la real? Porque tú muchas que he visto un contenido de una ¿Ah, de otro anuncio? Yo qué, yo qué Tú utilizaste una de un contenido de una de ellas Cuéntame más Cuéntame más De ambas, no Porque hay una que no tiene O sea, el que escucha esto Para que ustedes sepan Todo lo que ustedes escuchan En el show de Caldurán No se lo crean Porque aquí en el canal Que más disparate se habla Lo digo yo, Caldurán En el show de Caldurán Lo que más disparate se habla No vean esta vaina Yo le he pedido a ustedes No vean este canal No disparate Es una persona Lo que pasa es que tú lo quieres condena Entonces Las parejas serán Ay, oye la primera José Arias y Bocachula Contra Lafiol y César Calcaño Es comiendo Esto es un abuso sin pareja ya A petición popular ¿Y tu pareja? A petición popular Este reto llega gracias a Rico Hot Dog La única payola que no le voy a pelear Está bien Este es picante Este es real Como se lo comen Rico Hot Dog Wow, eso se ve bueno Agárralo, grábalo, grábalo Grábalo, grábalo Grábalo de cerca Grábalo de cerca Grábalo de cerca Mire esa vaina Oh my God Que rico Y huele bien De este lado La primera pareja Miren, miren cuáles son las reglas Deben de comer Cada uno mordiendo un extremo La primera pareja Es Pueden agarrarlo con la mano Si, lo pueden agarrar con la mano La primera pareja En terminarse el torpedog Y abrir la boca Ambas personas Es la ganadora La otra está eliminada Empieza el tiempo En 3 2 1 Ya Tienen que parar 5 segundos 5 sin comer 4 3 2 1 No, porque empezaron Ahora sí, denle ¿Ustedes pueden seguir? Traga, porque el chile Que tu pata boca está traga, mi amor Ella traga mucho, mi amor Y el caballero No, pues tú te sentaste a comer Esto es un abuso ¿Un esfuerzo? ¿Pero qué esfuerzo voy a hacer? Mírale la boca A ese chico Esta chica Esta chica En verdad Esa ruleta Tu un poco de pareja Ay, Dios mío, muchacho Buen provecho, mi gente Tienen otro Es que no hay competencia Carlos, yo no me voy a matar Mira para allá Abre la boca lo más que tú puedas ¿Tú estás oyendo? ¿Qué onda esos ojos? ¿Te llevo un dedo? No hubo competencia No hay ni siquiera Que abrir la boca Los ingredientes Ya ganaron Tú le abiertas la boca Ya tú sabías que él ganaba Tú se lo dabas el cholo Y se lo comías el cholo No, ya está bien Déjame tirarle a la colombiana Deja de sobarme Cada vez que tú vas por ahí Siempre Vas a la funda Y me ¿Tienes dos manos ocupadas? Yo te lo he dicho Yo lo que no hagas Que ir a Carlos Dios mío Juego una vaina ¿Qué es feliz? Osito no, no, na Mira, yo tenía las dos manos Aquí arriba Osito, na, na Osito tiene, tiene U Podría comprar un agua Porque te añugan Me dale Gracias ¡EU! 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 Yo lo vi más pegado Yo lo vi más pegado Se ve más pegado En YouTube Y YouTube Se truquea la vaina No, lo que pasa Es que las bromas Son así Como ella es la reina De la broma Y yo El rey de hablar Digo, no Porque hay que mutea más palabras No, mentira Yo soy una persona muy coloquial Muy prudente Por eso Por eso hicimos esa broma Y deja de estar hablando Camarón Porque te la das como en vaina Digo, pues chiquitica Tranquila Tú eres bonita Sí Atragán Sí Vamos a jugar Simón dice Mira, se lo puso En modo sport Lo creo Ya estamos ready Vamos a jugar Simón dice Atención con las reglas El primer participante En conseguir cinco cosas Gana Nos fuimos Espérate Lo tienen que hostear a su manera Pueden comprar No a los jueces Obviamente Pueden comprar Pueden Traten de no Lo que sea Todos Van a empezar en esta línea Ahí Esa es la línea de salida Sí Y tienen que grabar Lo que consigan Lo que yo voy a pedir Simón dice Que me traigan Una menta Una menta Una menta Una menta No hay una menta Afuera Hay una menta ¿Sabes por qué Que Gigi Fil pierde? Una menta Y se fue caminando No un chicle Una menta Una menta Una menta ¿Tú tienes? Una menta Una menta Dame una menta Una menta Una menta Una menta Una menta Una menta ¿Usted no tiene una menta por ahí? ¿Usted no tiene una menta por ahí? ¿No? Una menta Una menta ¿Quién tiene? Una menta Una menta no tiene Ninguno Una menta No tiene una menta Cualquier tipo de menta O dulce Nada ¿Tienes una menta por ahí? ¿No? Ahí tío ¿Me regalan una mentica Y que fue un video? Por favor De lo que sea Una mentica Y ya es Haz un don en el colmado Es lo que yo dije Yo la traje Fuiste la tercera ¿Gané? No Fuiste así que ya Fue, sí Fue Paú el que ganó La devolví Y le dije que no Que no me la dije Fue Paú el que ganó esta ronda Él fue el colmado ¿Y qué pasa? Sí Sí, yo dije que podían comprar ¿Ya ganó todo ya? No Tienen que conseguir cinco cosas correctas Simón dice Que me traigan Un tubi Ven acá Apriétame ese tubi Te voy a bajar algo ahora Camila vejía Le acaba de baratar tubi A esa muchacha Ven para ponértelo mi amor Míralo ahí Camila Pero tú eres muy mala Haciendo tubi La mala eres tú Que le pusiste eso Después de ver a ella Cállate Carlos Amiga ¿Para dónde usted iba con ese tubi? Para mi casa ¿Usted viene del salón? Del trabajo Ok ¿Para que no se maltrate el pelo? Esa mujer cuidándose tanto su pelo Y mira como Camila De barato Eso no es nada Que la vida es una Y tú tienes que vivir sin tabú ¿Cómo es? Oye que consuelo Si gano Tiene tu moña Si ella gana Tú pedías a tu casa Comer y volver Si quieres Vaya Dame los 15 mil pesos Que yo lo quiero tener en la mano Ready Para el que se gane Yo también Yo también lo quiero en la mano Gana cinco Que estás perdiendo hasta ahora Me confundí Gracias a todos por confiarme Simón dice Que me traigan Todos en la línea de Start 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 En la línea Pisando la línea de empezar Tú privando en bilingüe Nadie te está entendiendo Y no están en la línea de Start Ok, de empezar Simón dice Que me traigan Un AirPod La Gigi Feet Fue la primera Gigi Gigi ¿Qué? Son cinco puntos Eso es uno No importa Ella está celebrando Como deje a los tres millones de pesos Simón dice Que me traigan Un gafete de oficina No, eso es una gorra ¡Mirad aquí! ¿Tú eres amé? ¡Eee! ¡Este lo llevo todo! ¿La Gigi Feet amé? Mira Tú tienes que hablar en español Mi amor Él te tiene todo eso Guardado ahí No vale Por favor, mami Por favor Mira, estoy poniendo cosas Súper raras En español Porque yo no sabía Lo que era un gafete ¿Y cómo le digo? Yo busco una gorra, mamá ¿Gafete en español? Es carnet ¿El carnet en inglés? Por favor Mi vida, tú puedes Por favor Gracias, mi amor Gigi Feet tiene dos Paul tiene uno Camila uno Alex uno Sí Simón dice Que me traigan una flor amarilla Mírala ahí donde viene Eso amarillo Eso va como amarillo Eso amarillo Eso amarillo Eso amarillo Eso amarillo Eso amarillo Es amarillo Empate Gigi Feet y Paul Simón dice Simón dice Aquí en la línea Que me traigan Un motor de pedidos ya Ven acá Ven acá loco Ven acá Manito Te voy a 50 Para que vaya para allá Mira, se fue Se fue Se fue Eso no ha pedido ya Eso no ha pedido ya No, déjame ver Es un pedido ya Es un pedido ya Tiene dos Camila 240 mil en este video Ay, porque dije pedido ya Eso fue una promo Exactamente Digo Dosciento ya Podía su motor cualquiera vieja No Porque él tiene la vaina No, vamos a hablar Venga acá ¿Cómo tú me has pagado 140 mil pesos? Era un motor de Tadak ¿Cómo tú me has pagado 140 mil? La Gigi Eso no vale Eso no vale ¿El qué? Ella me debe 240 mil pesos De este video Ay no ¿Qué quitaste hace rato? Mejor Ella pide una flor amarilla Le traen una naranja Está bien Puede tener una flor Pero ella me tiene que pagar mi cuarto Que se pone a dar promo aquí Es un amarillo Mira ¿Y cómo estaba ahí? Ve acá Ve acá Se mete como cuatrocientos mil pesos Por promoción Págale ¿Qué color es ese, José? Rojo Ay Es de peor Pues yo Yo lo busco a él Porque el otro Sabe más colores que uno Pero ese ¿Ese qué color es? Vamos ¿Qué color es? Su amarillo Para mí Tú no sabe ninguno Ahora que yo lo veo Tú quieres salir en cámara ¿Qué color es esto? ¿Qué color es ese? Naranja Naranja Amarillo Es amarillo Eso es naranja Eso es naranja Te encanta humillarme Que yo bocí en naranja desde lejos Y no se me dio la oportunidad Estaba en chisme con José Ah, pero si es naranja Gracias Y cobre también Es como un cobrizo Simón dice que me traigan Un pollo Un pollo Y eso es personal Tú podías pedir un pollito Lo que te regalan No tenemos dinero No tenemos dinero No tenemos dinero Los polloterías Que tú nunca has comido gratis No Por eso Mira, están haciendo trampa José Aria está comprando pollo Para repartirlo en el equipo Eso no se debe Que se podía comprar Se podía liquidar José Aria está participando Mira, mira, mira José Aria llamando al marido Mira, dándole pollo Eso es favoritismo Gracias Gracias Pau lleva la delantera Con tres Dos a la línea de inicio Simón dice que me traigan Una doña Oye, la de que yo soy doña Yo no sé ninguna doña Llevo tres Un doy Doña Es una menor Don, ¿cómo usted se identifica? Yo le iba a preguntar su género En verdad Simón dice que me traigan Un azúcar Eso está vacío Ella todo lo tiene en la cartera Eso es trampa Tú podía entrar bus Estaba tirado ahí en el bus No, está bien Por eso que yo no vengo aquí Porque cada vez que vengo Tú tenías que entrar bus Y buscala No se puede Porque para mí Eso es trampa Dile ¿Y por qué para ti eso es trampa? Porque tú dijiste Todo lo que esté aquí afuera No Fuera, adentro Hasta adentro de ti Donde tú quieras Ok La Gigi Fit tiene cuatro puntos Simón dice Que me traigan Una cartera De alguien que no esté participando Alguien que no esté Que no esté participando Eso no es una cartera Eso es un bulto Mira, mira La traje el primero Paul La trajo Paul Gigi de una gente Eso es una cartera Eso es un bultico No se vale gente de la competencia Eso es una cartera Eso no es una cartera Eso es de José Aria Pero él perdió Está participando en el video Mi amor Paul tiene cuatro Atención Las próximas cosas Las próximas cosas Las próximas cosas Que yo pida No se vale Sacarlas del luxury Ni de cosas allegadas A las personas Que están participando En el show Ok Timón dice Que me traigan Una galleta Gigi 50 Paul Tan que empate Una galleta Esa es lo que se llama Una mujer millonaria Mira, ella está caminando aquí Ella está caminando Está caminando No necesito Está lejísimo 15 mil pesos Una galleta En el adobo no hay galletas Yo pensaba que llevan ahí para allá Pero deja de sobarme muchacho Está el video entero Agarrándome No hay recomendaciones De nadie De nadie Camila está más perdida Que el hijo de Ay Mira ahí Una galleta normal La trajo Ay La trajo Loco Ninguna cámara grabó Como Jeremy Vengan acá Jeremy Y quien fue lo que Jeremy desde aquí Pegó un brinco Sin tocar esta parte Y brincó la vaina Jeremy ven acá Como tú volaste eso Se vuela a volar Se vuelve a volar Eso vamos a darle un punto Ok Yo quiero que tú veas lo que es el muchacho Eso graben esa vaina Tiene cero Él tiene cero Ven corriendo de allá Sí, sí, sí Tú tienes un punto Ese tipo estaba tan acelerado Él no sabe cómo hizo Dale Él tiene que coger mucho impulso Para hacerse otra vez Echa para atrás muchacha Cuidado Ahora se le metió el de los CD Bienvenido a República Dominicana Se le metió el de los cover Y los CD Ay 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 Fue más emocionante ahorita En verdad Ahorita fue más emocionante O uno es Uno, uno Ya está bien Ok Espérate Espérate que estoy anotando ¿Quién fue que lo trajo primero? Dale Simón dice Que me traigan Aquí Quítale un punto Con tres veces Quítale un punto Me quillo Eso está mal Y tú lo sabes Quítale un punto Simón dice Detrás de la línea Que me traigan De alguien que no esté participando Una media ¿Qué dice Simón dice? ¿Eh? Gané yo Gané yo Gané yo Gané yo Ganó 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 Y ya Gracias ¿Qué fue? Eh Era para ver si estaban escuchando Yo no dije Simón dice Ah 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 Sí ¿Me quito un punto? Claro Así no Simón dice Todos atrás de mí Que traigan Un peso Empezaron los juegos del hambre Toma Toma un peso Y tú ahí Tiene cuatro y punto Bueno yo tengo Agarra ahí Carlos Que me va a entrar a mí Con el micrófono Niñifita de la Tarnesia Que ella vino a verificar Que es verdad que tiene un peso Es un peso Es un peso Y si es falsificado Tú no chequeas Chequeas a Baina Vigo Nada bebé Simón dice Atiende Queda Atiende Aquí atrás de la línea Un fósforo Mira YGF Mira YGF Un fósforo Y como una doña de esas Va a andar con un fósforo Es muerta loco Hay gente que anda con cajita de fósforo En la cartera Ah Por si Hace número dos Exacto No tienen el popurrí Se siente la adrenalina ¿Quiénes tienen cuatro puntos ahora mismo? Paul Y adivina quién viene ahí Y Paul Es El Ganador De los quince mil Pesos ¿Dónde está YGF? Adiós linda Bye Yo sabía que Paul iba a ganar Te quiero ¿Qué es? ¿Qué es? Dándole ¿Y qué es lo que ella hace? Ven Vamos a contar Ven ¿Qué tú haces? Prendiendo el fósforo Tírate un poco Ojalá ir para rienda con dos Agarre aquí Ven Gracias Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Siete mil Ocho mil Nueve mil Diez mil Once mil Doce mil Trece mil Catorce mil Y quince mil Besos Si quieren una cuarta parte Yo no sé cuántas partes van ya Te hice yo son cincuenta mil likes Pero mira ese Para mí ese fue el mejor Y este fue el segundo mejor De la casa rodanda también Uno es de lujo El otro no Pero los dos están muy duros Es lo que fue el mejor